¡Hola a todos, queridos lectores! Sí, como bien habéis visto en el título, hoy os vengo a hablar de mi experiencia en la presentación, bueno, la firma de libros, mejor dicho, de Benjamin Lacombe, que para vosotros esto habrá ocurrido hace ya una semana, pero para mí, ahora mismo, ocurrió ayer. O sea, estoy todavía con todo el hype, ¿vale? También estoy bastante cansada, así que si me notáis un poco apagada, es por eso. Pero antes de todo eso, como es al final este el primer vídeo en el que estoy grabando con mi nuevo fondo, me gustaría saber qué os parece. Sé que la luz entra muy directamente de allí, pero es que es allí donde está la ventana. No sé si no hace bien, me gustaría comprar un foco y ponerlo en este otro lado para que contrarreste un poco, pero... No sé, me gustaría saber vuestra opinión primero y a ver qué hago. Y bueno, si creéis que debería comprar un foco, me sería de gran ayuda que me dijerais qué foco, ¿vale? O sea, en plan, mira, este es bueno, es baratito, no sé qué, porque no tengo ni idea de focos, ¿vale? De todas maneras, creo que ahora mismo voy a bajar un poco la persiana, un poquito, porque creo que me he pasado subiéndola un segundo. Sí, yo creo que así está mejor. Total, empecemos ya con el vídeo y es que hoy os voy a contar lo que ha sido básicamente toda mi experiencia con todo esto de la firma y, por supuesto, os voy a enseñar al final mi ilustración hecha por Benjamin Lacón. O sea, no me lo creo todavía, ¿vale? Sí conseguí la ilustración. Bueno, yo creo que lo mejor primero es explicar un poco, ¿vale? Benjamin Lacón vino ayer a Málaga y básicamente sus firmas funcionan de la siguiente manera. Hay un aforo limitado de 200 personas, bueno, supongo que este aforo cambiará según el sitio, pero bueno, ayer aquí había un aforo limitado de 200 personas y solo las primeras 25 personas que llegaran se llevarían una ilustración de él. Que, por cierto, yo no lo sabía, la ilustración la hace en el propio libro en el que tú llevas para que te firme, ahí te hace la ilustración, no te hace una ilustración en un papel aparte y te la da. Te la hace en el libro, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo me enteré de todo esto dije, tengo que conseguir esa ilustración. O sea, la tengo que conseguir como sea. ¿Qué hice? Básicamente estar en la cola a las 12 y cuarto de la mañana. Y llegué por los pelos, o sea, yo fui la número 25, la última persona que se iba a llevar una ilustración. Ni me lo creo, vaya, todavía. Además es que fue, bueno, esto va a ser como una especie de vlog, ¿vale? No sé, os voy a contar un poco. Nunca he hecho un vídeo así de este estilo, pero me apetecía hablaros un poco de la experiencia y también contaros cómo ha sido para mí, también por si va a vuestra ciudad y queréis ir, que sepáis a qué a teneros. Así que eso, como una especie de vlog va a ser este vídeo por algún extraño motivo. Me apetece. Total, yo llegué allí a las 12 y cuarto y de repente, ¿no? Me dice el hombre que había delante mía. Había ya gente, o sea, no había muchísima, pero había gente que luego me enteré de que había gente que había dormido en la cola. O sea, ¡guau! Bueno, y había gente allí desde las 8 de la mañana. Que si yo llegué a las 12 y cuarto y ya me tiré allí 8 horas, muy ricas. No me quiero imaginar esta pobre gente que llevaba allí desde las 8, ¿vale? Total, que llego allí a las 12 y cuarto, 12 y 20, aprox, y me dice la persona que está delante de mí que tenía que ir a hablar con la primera persona de la cola, que estaba haciendo una lista de las personas que se llevarían una ilustración. Y yo, ah, voy. Total, me acerco y le digo a la chica... Bueno, de hecho, no le tuve que decir nada casi porque me voy a acercarme y buscar así como a alguien, ¿no? Y me dicen de repente... Está cubierto el cupo, eres la última. Y yo, ¿what? O sea, ¿cómo que soy la última? De hecho, al principio no me creía que me estuviera diciendo que era la número 25, me creía que me estaba diciendo que era la número 26. Y le tuve que preguntar y todo, o sea, que soy la número 25, que soy la última persona que se va a llevar una ilustración. Y me dijo ella, sí, y yo, no me lo creo. O sea, fue todo guau, ¿vale? Y bueno, apuntó mi nombre y mi apellido en la lista, 25, tal, ¿no? Y yo, flipando, os lo prometo, ¿vale? Volví a mi posición en la cola y bueno... Le mandé audios a Patri, a mi novio, diciéndoles que era la última persona que se iba a llevar una ilustración. De hecho, lo subí a Twitter y a Instagram, que si me seguís por allí, pues ya lo habréis visto. Y bueno, la emoción, ¿vale? Total, las primeras horas fueron un coñazo. Yo me llevé muchísimas cosas, o sea, quiero decir, esto es una recomendación que os hago, id preparados. Con esto, ¿qué quiero decir? En mi Instagram, de nuevo, lo puse, pero básicamente yo llevé el móvil con la batería a tope, la batería externa, por si me quedaba sin batería, que menos mal, porque la necesité. Bueno, unos cascos que me llevé, que tengo inalámbricos, que eran básicamente, pues he hablado con mis padres por teléfono un rato para hacer tiempo, cosas así, que al final no. Al final estuve viendo vídeos en YouTube que también me vinieron bien, porque bueno, estábamos en medio de la calle y hacía ruido. Que encima, o sea, la calle en la que hicimos la cola era súper estrecha, ¿vale? Estoy hablando de una calle de dos metros y algo, de anchura, algo así. Es como una calle Juelilla que pasa por el centro de Málaga. Pues en el edificio de enfrente había una obra, ¿vale? O sea, nos pasamos todas las horas que estuvimos en la cola fuera del Museo Thyssen, que es donde se hizo la firma, básicamente con ruidos constantes, en plan... y yo... no me lo puedo creer, o sea... Bueno, la chica que iba justo detrás de mí, se le levantó dolor de cabeza y todo, o sea... Vale, ¿no? Para que os quede claro, esto no es nada bonito. Todo lo que es el previo a llegar a que te firme Benjamin Lacombe, desde luego es bastante desagradable, aburrido, cansado... Todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? Mal, muy mal. De hecho, ayer se lo decía Patrick cuando ya había acabado todo, cuando ya había... Me había ido, ¿vale? Ya estaba casi a punto de irme a mi casa. Que si vinieran y yo todavía me acordara de toda esta experiencia... O sea, si vinieran otra vez, ¿no? Imaginaos que vienen el mes que viene. Lo más seguro es que no volvería a ir. Os lo prometo. Y sabéis cuantísimo me gusta Benjamin Lacombe. Bueno, hablo en plural porque no vino solo él. Vinieron Benjamin Lacombe y Sebastián Pérez, que es el autor que suele trabajar con él. Lo cual me dio mucha pena en el sentido de que yo quería haber llevado un libro que estuviese escrito por Sebastián Pérez e ilustrado por Benjamin Lacombe y resulta que no tengo ninguno así aquí en Málaga. El drama, ¿vale? Que por eso me llevé al final este. Que le tengo aquí y luego os enseño el dibujo. Le tengo aquí. Me llevé este porque de todos los que tenía aquí... No sé. Era como el que más ganas me producía de que me lo firmara Benjamin Lacombe. Así que al final me llevé este y me dio muchísima pena, de verdad. Porque además es que Sebastián Pérez estaba ahí... Claro, a ver. Que yo lo entiendo. Benjamin Lacombe es Benjamin Lacombe, ¿vale? O sea, es como... Madre mía, todo el mundo iba a ver a Benjamin Lacombe. Y Sebastián Pérez estaba ahí el pobre al lado como... Bueno, ¿vale? De hecho yo, cuando le di mi libro, me hizo como... Ah, ¿sí? Como que... ¿Quieres que te lo firme? Y yo, sí, sí, por supuesto. O sea, por favor, que tú también me encantas. Vale, que Benjamin Lacombe de nuevo es Benjamin Lacombe. Pero a mí Sebastián Pérez me gusta un montón. Pero, bueno, hubo gente... De hecho hubo una chica... No sé si hubo gente que se llegó a ir sin que Sebastián Pérez le firmara, pero hubo una chica que se había olvidado completamente de pedirle la firma. O sea, totalmente, ¿vale? Pero, en fin, volvamos a todo esto de la cola y tal y cual. Bueno, básicamente fueron largas horas de estar leyendo. Yo me llevé Bioshock. Bueno, Bioshock Rapture. El libro de John Sirley. Que es mi lectura actual, básicamente. Y, bueno, leí de pie. Leí sentada en el suelo. Leí sentada en el suelo de distintas maneras, todas las posibles, ¿vale? Porque es que me dolía todo ya. Me estaba quedando congelada, obviamente, porque el suelo estaba muy frío. Pero es que de pie... Es agotador estar tanto rato de pie leyendo. Bueno, y eso que yo, nada más llegar a la cola, cogí la mochila y la dejé en el suelo. Tal cual, ¿vale? O sea, mi mochila que llevaba de todo. Pero es que llevaba un bocata para comer, una botella de agua, este libro para que me lo firmaran. ¿Qué más llevaba? La batería externa, como ya decía antes. Es verdad que os estaba contando eso, perdonad. Que es que estoy muy cansada, ¿vale? Salto de un lado a otro. ¿Y qué más? Yo creo que ya. ¿Vale? O sea, llevaba un poco de entretenimiento general. Ya no sabía qué hacer. Estuve leyendo un rato. Que además avanzaba bastante despacio, pero estaba agotada. Porque el día anterior me acosté súper tarde. Ese día me habían levantado muy pronto. O sea, dormí en general poco. Dormí fatal también. O sea, estaba agotadísima. Y claro, estaba intentando leer, pero me estaba quedando dormida. Así que tampoco avancé muchísimo. Pero bueno, hubo un rato que estuve leyendo. Luego me cansé y me puse a ver vídeos de YouTube en el móvil. Menos mal que tengo un internet muy bueno en el móvil. Porque si no, habría sido, claro, imposible, ¿no? Pero estuve viendo un rato un vídeo en el móvil de 40 minutos o algo así. O sea, 40 minutos estuve viendo un vídeo con mis cascos y tal. Y luego... ¿Luego qué más? Ah, luego comí. Comí sentada en el suelo. Todo muy bonito. Comí sentada en el suelo viendo un vídeo de YouTube también. Y luego ya... Creo que me puse a leer otro rato más. Y luego, bueno, la verdad es que a partir de ahí todo fue bastante mejor. Porque me levanté y conocí a... O sea... Justo... Ah, vale, ya me acuerdo cómo fue. Estaba sentada en el suelo viendo un vídeo. Y entonces el hombre que estaba delante de mí me dijo... Perdona, esta es la mujer que realmente va delante de ti. Porque ella no había podido venir antes y había venido él a guardarle el sitio en la cola. Y yo... Ah, vale, vale. Me levanté y tal. Y nada. Ah, vale. Encantada tal cual, ¿vale? Me puse a hablar con los que estaban justo detrás de mí un rato. Qué bien. Estuvimos hablando. Porque me preguntaron por mi libro, ¿cierto? Me preguntaron por el libro que estaba leyendo. Que si era de un videojuego y tal y cual. Y estuvimos hablando un rato. Y luego... No sé cómo surgió el asunto. Empecé a hablar con la mujer del delante. Bueno, pues ya estuve hablando con esa mujer desde ese momento hasta que Benjamin Lacan nos firmó el libro. Porque además, como era la 24 y yo la 25, estuvimos juntas todo el rato, ¿vale? Total, estuvimos hablando. Ya quedaba muy poco rato para que vinieran a darnos los tickets. Tickets. Ahora os explicaré lo que eran. Que se supone que repartían para saber quiénes eran las 25 primeras personas. Y luego, pues el resto. Supongo que hasta el límite del aforo. Y claro, estábamos a estos un poco nerviosas. Porque veíamos a mucha gente delante nuestra. Y sinceramente, nos daba mucho, mucho miedo que nos quedáramos fuera. Sabéis que de repente, aunque ya estábamos dentro, teóricamente, ya habían apuntado nuestros nombres. Nos quedáramos fuera de las 25 personas. Sobre todo, claro, es que estando tan al final. Porque el que estaba el número 10 no se iba a quedar fuera. Era muy difícil, ¿no? Pero nosotros que estábamos justo 24 y 25 lo pasamos un poco mal ese rato hasta que ya llegó la chica del Vives. Y nos empezó a repartir los tickets. Que los tickets son esto. Un marca páginas de Carmen, pero por detrás. Ahí se ve. 25, bueno, ahora enfocará. Vale. 25 de 25. Y bueno, la información del evento. De hecho, está cortadito porque me lo cortaron cuando ya iba a pasar a que me ilustrara Benjamila con el libro. Me hiciera la ilustración y me firmara y tal. Pues esto era el ticket. A nosotros nos dieron estos que estaban numerados del 1 al 25. Y al resto de la gente les dieron, creo que marca páginas normales. O sea, en plan, sin lo de 25 y tal. Soy muy feliz de tener esto. O sea, de que no me lo quitaran porque lo voy a guardar máximo. O sea, esto es la prueba viviente de que yo estuve allí, como se suele decir, ¿no? Con estas cosas. Pero en fin. Nos dieron esto y de hecho nos dieron un post-it amarillo. Y nos dijeron apuntad aquí el nombre para que así cuando os vayan a firmar sea más fácil. Así que nada, ahí está el post-it con mi nombre. Que el post-it sí lo voy a tirar, ¿vale? Que es que lo tenía todavía. Es que esto ocurrió ayer. Yo pasé por aquí por casa, dejé el libro y me tuve que ir corriendo, ¿vale? Total, que eso. Nos dieron nuestros tickets y ya fue como, uff, ya podemos respirar. Y todavía nos quedó un rato más de estar en la calle y luego ya nos metieron al museo. Que, básicamente, esto fue una putada, ¿vale? Al parecer, antes, Benjamin Lacón ilustraba a las primeras 25 personas. O sea, pasaban esas 25 personas, les hacía la firma y la ilustración y ya está. Y luego ya venían las firmas normales. Bueno, pues ayer, no sé por qué, yo supongo que querían hacerlo más ameno, tanto para Benjamin Lacón como para, en general, el resto de la gente. Aunque a mí me pareció personalmente muy injusto porque yo llevaba allí desde súper temprano y había gente que pasó antes que yo que llevaba muchas menos horas allí, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque dijeron, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Van a pasar 5 ilustraciones, o sea, 5 personas que tienen ilustración y 10 personas de las que no tienen ilustración, que solamente es firma. Imaginaos, yo estaba la última de las ilustraciones. O sea, claro, así estuve allí hasta las 8 y cuarto de la tarde que salí del Museo Thyssen con mi ilustración. De nuevo, me pareció tremendamente injusto. Pero por esto, porque es en plan, mira, sinceramente, yo me he levantado, he venido hasta aquí, he aparcado súper lejos para que no me costara un riñón un parking. Me he presentado aquí a las 12 y cuarto de la mañana, he comido sentada en el suelo, llevo horas pasando frío. Para que ahora adelantes a esta gente que llevan, o sea, de verdad, o sea, es que llevan mucho menos tiempo, ¿vale? Que los primeros no, los primeros, de hecho, los que iban justo detrás de mí llegaron muy poco rato después que yo, no sé si 15, 20 minutos. Y el resto, pues, hubo unos cuantos también que llegaron temprano, pero hubo mucha gente que llegó súper tarde. Y bueno, es que de hecho, cuando ya estábamos en plan que quedábamos 4 personas para que nos ilustraran, o 5, no 5, claro, 5 personas. O sea, perdonad, es muy temprano, ¿vale? O sea, he llegado, me he tomado el café y me he puesto a grabar. Pero en fin, o sea, cuando ya llegó el momento de que quedábamos 5 personas para que nos ilustraran, había gente en la cola que nos estaba preguntando, o sea, estábamos nosotros aquí, ¿vale? Imaginaos, y aquí las otras personas de la firma. Los iban metiendo, o sea, bueno, los últimos estuvieron en la calle, yo no sé hasta qué hora, cuando yo me fui todavía quedaba gente allí. Pero los que pasaron, los metían en plan 10, y los metían así como en una cola diferente, y nosotros estábamos en la otra. Claro, nosotros nos metieron los primeros los 25 de golpe, y luego nos iban pasando, y a ellos los iban metiendo de 10 en 10, y claro, pasaban a 5 de nosotros, a 10 de ellos, y así, ¿no? Pues hubo un momento, que ya solamente quedábamos 5 de nosotros, como ya he dicho, y la gente de la cola nos decía, oye, vosotros, ¿por qué estáis en otra cola? ¿Qué diferencia hay? Y les decíamos, no, es que somos de las 25 primeras personas, los de las ilustraciones, y nos decían y todo, ah, pero nosotros pensábamos que las 25 primeras personas ya habían pasado, y nosotros, no, seguimos aquí. Y los últimos, seguimos aquí, o sea, wow, ¿vale? Muy mal. Esto me pareció muy, muy, muy feo, porque además estábamos agotados ya, o sea, el último rato, la chica anterior y yo, porque además, ya os digo, estuvimos hablando hasta que nos firmaron, nos fuimos a sentar un rato, bueno, de hecho nos fuimos a sentar un par de veces a un manco que había al lado, porque es que nos dolía ya todo, no sabíamos qué hacer, y yo llevé solo un libro, pero es que ella cargaba con dos, y luego terminó con otro, que le pidió que le trajeran, o sea, vamos, que, por cierto, solo firmaban uno, se supone, pero por ejemplo hubo gente de la cola de firmas que llevó más de uno y solo firmaron, no sé por qué, se suponía que un ticket, una firma, no lo sé, a la chica que iba delante de mí le firmaron dos, pero no es que le firmaran dos, es que ella llevó uno para Benjamin Lacón, no mentira, le firmaron dos, porque el que llevaba para Benjamin Lacón también se lo firmó Sebastián Pérez, porque era el herbario de las hadas, que está escrito por los dos, bueno, sí, de hecho creo que son coautores, y luego aparte Benjamin Lacón es el ilustrador, y aparte también llevó otro libro que yo tengo aquí, que se lo llevó, bueno, lo llevó, lo compró en la tienda del Museo del Thyssen, exclusivamente para que se lo firmara Sebastián Pérez, porque ella originariamente tenía uno que solamente, bueno, tenía el de Carmen, que ha sido ilustrado por Benjamin Lacón, pero Sebastián Pérez no tenía nada que ver, y su idea era darle Carmen a uno, y el de este, bueno, os lo enseño, ¿vale? y este, que es Hijo de Dragones, que este yo me lo compré precisamente porque el autor es Sebastián Pérez, la ilustradora creo que es chica, es otra, pero el autor es él, entonces, y su idea era darle esta a Sebastián y Carmen a Benjamin, bueno, pues al final, le trajeron el otro, el de El barrio de las hadas, El barrio de las hadas se lo firmaron los dos y juraría que este también se lo firmó Sebastián. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que son muchas horas de cola, o sea, yo no os recomendaría que llevárais en plan dos libros gordos, pero si por ejemplo, si yo hubiese tenido aquí en Málaga, Cereza Guinda o La niña silencio, me habría llevado, aparte de uno que hubiese estado escrito por Sebastián Pérez e ilustrado por Benjamin Lacón, que seguramente habría sido El barrio de las hadas, porque ese libro es maravilloso, aparte habría llevado uno de los pequeños, no uno de los grandes, porque es que de nuevo son muchas horas, es mucho peso, pero uno de los pequeños sí, por lo tanto, que tenéis la oportunidad de ir a una firma de libros de Benjamin Lacón y Sebastián Pérez, podéis intentar probar, ya os digo, yo vi a gente de la firma solo, o sea, de la fila de firmas a la que le firmaron los dos libros, no sé, a mí solo uno, yo solo iba con uno y solo me firmaron uno, entonces no puedo decir tampoco de una forma directa que pasara, pero es que yo lo vi, vaya, porque estábamos allí todo el rato viendo cómo pasaba la gente. Lo principal es que sepáis que ibas a estar allí mucho rato, yo pensaba que terminaría súper temprano, porque claro, a ver, en mi cabeza yo no sabía que antes se ilustraban a las 25 personas y luego pasaba el resto de la gente, pero en mi cabeza lo que tenía sentido era que si estaba la número 25 me firmara e ilustrara la número 25. No fue así y me tiré allí muchas más horas, entonces yo os diría que vayáis con la predisposición de que podéis estar allí un montón de horas en vez de que vais a estar pocas, porque os puede suponer un gran chasco de daros cuenta y decir, vale, no, no me voy a ir de aquí a las 6 de la tarde, me voy a ir a las 8, no sé, yo lo veo mejor, ¿vale? Total, después de todas estas horas al fin llegó mi puesto y bueno, Benjamin Lacón te pregunta ¿qué quieres que te ilustre? y yo no tenía ni idea, ¿vale? O sea, yo llevaba como 3 horas dándole vueltas a qué le iba a pedir, porque yo no lo sabía, yo me enteré cuando llegué allí y claro, era en plan, madre mía, ¿qué le digo? Al principio pensé en decirle, bueno, cualquiera, o sea, lo que quieras, básicamente menos de Frida y de cuentos macabros, por favor, porque Frida no me gustó y cuentos macabros ni siquiera he sido capaz de terminarlo todavía, porque son los cuentos de Gararán Poe y me está costando una barbaridad. Luego pensé, ¿y si no me entiende bien? Porque, ah, es verdad, importante, los dos hablan español, ¿vale? Benjamin Lacón creo que un poquito peor, pero los dos hablan español, o sea que cero problemas, os van a entender, no pasa nada. Pero a mí me daba un poco de miedo que teniendo en cuenta lo rápido que yo hablo, lo nerviosa que estaba, porque además hablé bastante rápido, pues que no me entendieran bien y que entendiera de hecho que quería un dibujo de esos dos libros, o sea, de uno de esos dos libros, y no, ¿vale? Entonces al final usted puede decirle, llegué allí y le digo, mira, un animal, un gato o un perro, lo que quieras. Y claro, él me dijo, no sé, lo que tú quieras, ¿qué prefieres, un gato o un perro? Y yo, de verdad que me da igual lo que tú prefieres. Me dijo, hombre, a mí me gustan más los perros, pero en este libro que me has traído sale un gato. Y yo, me parece bien, si es que de verdad me dan lo mismo. Solo quiero que me hagas un dibujo. De hecho es que había pensado decirle, o sea, llevaba un rato antes, había estado yo dándole vueltas en plan, vale, le voy a pedir a un gato o a un perro, pero qué. Y al final decidí decirle que, o un gato o un perro, lo que él quisiera, para que decidiera él. O sea, en plan, lo que más te apetezca. ¿Te apetece más dibujar un gato? Dibújame un gato. ¿Te apetece más dibujarme un perro? Dibújame un perro. O sea, me parece perfecto. Lo vas a elegir tú y va a ser maravilloso. Sea lo que sea, ¿vale? Y bueno, pues básicamente me dibujó un gatete. Que si me seguís en mis redes sociales ya lo habréis visto, pero aquí está. A ver que se vea bien. Ay, me encanta, por favor. Es tan precioso. ¿Veis? Y ahí abajo pone para Alba. De... bueno, pone para Alba Benjamin Lacón. Y debajo está ahí Sebastián Pérez. El pobre que, claro, yo cuando me lo acababa de dar, pues le dije, Toma, ¿no? A Sebastián Pérez para que me firmara. Y se quedó como, ¿ah? ¿También? Y yo, sí, sí, por favor, firma. De hecho, se lo expliqué. Le dije que quería haber llevado un libro en el que él fuera el autor, pero que no había podido. Y nada, me puso Sebastián Pérez. Y ya está, ¿vale? Lo puso ahí abajo. No sé si lo veis, yo creo que sí. Pero el dibujo es tan... Me encanta tanto. Que bueno, lo pintó a lápiz, pero es que luego lo pintó con acuarelas. Que por cierto, para que lo sepáis, os vengo aquí a dar información importante por si algún día va Benjamin Lacón a vuestra ciudad y queréis ir a la firma. El libro del herbario de las hadas lo firma con acuarelas. O sea, la ilustración, perdón. La ilustración lo hace con acuarelas. Al parecer, es el único libro que hace con acuarelas. Esto es lo que yo descubrí ayer, ¿vale? Bueno, pues a mí el gato, no sé si era porque era el último dibujo, lo hizo primero a lápiz entero y después lo pintó con acuarelas encima. Y fue como... ¡Dios mío! ¡La emoción! Y bueno, quedó precioso. Luego utilizó un rotulador. Tenía un montón de rotuladores y de cosas por ahí por la mesa. Utilizó un rotulador para hacer la estrella. Soy tremendamente feliz. De hecho, bueno, esto, la raya de la sombra es lápiz. Porque primero, como lo hizo todo con lápiz, pero luego lo repasó con la acuarela. No me salió la palabra. Bueno, pues ahí está. De hecho, ¿veis? Por aquí detrás se ve que se traspasa un poquillo. Que otra cosa también... Esto os lo dice él. Pero cuando os lo firma, o sea, cuando termina de hacer la ilustración, os dice, dejadlo así para que se seque. Bueno, yo me fui casi todo el camino hacia el coche así. Con el libro así. Agarrándolo por la calle. Para que no se estropeara absolutamente nada. Porque es tan maravilloso. Me encanta. Es que es precioso. De hecho, yo como pensaba que iba a hacerlo, o sea, que eran en plan ilustraciones hechas en un papel, mi idea era enmarcarlo. O sea, así tal cual. Yo pensaba coger y enmarcar eso, ¿vale? Al final, pues, claramente descubrí que no lo iba a poder enmarcar. Pero estoy tremendamente contenta de esto. O sea, soy... Tan feliz, de verdad. Es que... Esto ha sido algo tan importante para mí. Quiero decir, sabéis que yo no soy muy fangirl con los autores y cosas así. Sabéis que no me pongo en plan súper loca. Pero es que... De verdad, con esto estaba tan nerviosa. Estaba... Uf. Súper, 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 súper emocionada. Me fui con una sonrisa de dejar o dejar de allí. Porque además, allí en cuanto te hacían la ilustración iba todo el mundo. A ver qué te han hecho, qué te han hecho. Y todo el mundo enseñando sus ilustraciones. O sea... Increíble. De hecho, algo que sí me gustó mucho fue la compenetración general. Porque yo estaba a la 25 y tampoco... Me cuesta un poco relacionarme con la gente que no conozco, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la primera parte de la fila habían ido ya a varias firmas y se conocían. Y estaban allí en plan charlando todo el rato y tal y cual. Y luego ya os digo, cada vez que ilustraba a alguien íbamos todos en plan... A ver, a ver, qué te ha hecho, qué te ha hecho. Bueno, a cada persona le hizo algo distinto. De hecho, a un hombre le hizo... Porque él le pidió... Era un regalo para su mujer y le dijo, por favor, dibújame a una mujer con un bebé en brazos. Y se lo dibujó y era un regalo para su mujer. Hay agente a la que le hizo dibujos de Tim Burton. O sea, a alguien le hizo a Duarte Tómanos Tijeras y a alguno más. Que ahora mismo no me acuerdo porque mi cerebro va a un kilómetro por hora, ¿vale? Pero sí. Fue muy guay. Muy, muy, muy guay. Y ellos me parecieron... O sea, no hablan mucho contigo. Yo creo que también como no hablan muy bien español, pues no... Sabéis, ¿no? Y además que había mucha gente y tienen que ir pasando rápido. Pero parecían bastante simpáticos. O sea, fue en plan... Lo poco que intercambiamos fue muy guay. Que por cierto, son súper jóvenes. Yo esto tampoco lo sabía porque jamás había buscado fotos suyas, la verdad. De ninguno de los dos. Son los dos ultra jóvenes. Yo me quedé flipando cuando me enteré que esto fue como hace una semana o así. Que dije, voy a buscar información. O sea, en plan fotos suyas para saber cómo son. Porque van a pasar y no me voy a dar cuenta de que son ellos. Y son muy, muy, muy jóvenes. O sea, me quedé flipando de verdad. Fue aquello increíble. Me esperaba gente mucho más mayor. No sé por qué. Supongo que porque al ver un ilustrador con tantísimo talento... Mi cerebro había dado por hecho que ese hombre llevaba muchos años trabajando. A ver que sí, yo supongo que llevará toda la vida dibujando, ¿no? Pero no sé. No sé. No me preguntéis por qué. Simplemente no me había parado demasiado a pensarlo. Pero me sorprendió mucho cuando vi que eran tan jóvenes. O sea... Pero sí, son muy jóvenes. Y eso. En general, el trato que te dan, bastante guay. Y pararon un par de veces a merendar y a fumar, creo que otra. Pero también intentaban agilizar el proceso. Yo... Porque, coño. Había mucha gente ahí esperando desde hacía mucho rato. Entonces, pues que eso, muy bien. Y no sé. No sé si os tengo que contar algo más, la verdad. Ah, sí. El tema fotos. Se hicieron fotos con algunas personas, pero en plan... Muy, muy, muy poco. Y no en plan que se levanten y se vengan contigo a hacerse una foto. No. En plan que tú te apoyas en la mesa y ellos desde el otro lado... Sonríen así a cámara y ya está. Y fue muy, muy poca gente. Yo la verdad es que al final me dio todo el apuro del universo. Las cosas como son pedírselo. Yo les hice fotos a ellos mientras que me estaban a mí firmando y tal. Que las voy a guardar como oro en paño. Esas fotos. O sea, maravilloso. A Benjamin ahí dibujando. Bueno, es que ver dibujar a Benjamin Lacón en directo es espectacular. De verdad. Es algo único. De hecho, yo no hice vídeo, pero porque quería aprovechar para hacer fotos. Porque además como Sebastián Pérez estaba ahí como un poquito más apartado. Hubo un momento que tengo una foto magistral. Os la pongo aquí. De los dos. Mirando mi libro mientras que Benjamin dibuja. Y... Soy tan fan de esta foto. O sea, me encantó. Máximo. Como quedó. Pero eso. Que no... No. Vale. También lo entiendo. Va muchísima gente. No pueden estar levantándose para todo el mundo. Y ya os digo. La poquita gente que se hizo fotos. Yo creo que... Es que no eran gente normal, digamos. Vale. Que eran en plan relacionados con prensa o algo de esto. Porque... No era lo normal. La gran mayoría de gente se fue sin su foto. A mí no me importa. La verdad. De hecho, la chica que estaba conmigo. O la que había estado hablando todo el rato. Me dijo, hombre, pues se te puede hacer una foto si quieres. Mientras que Benjamin te dibuja la ilustración. Pues que tú te pongas y te hagas la foto. La verdad es que a mí me daba igual salir en la foto o no salir. O sea... De hecho, eso lo dije. Le dije, no, a ver. Si es que me da lo mismo. Para eso le hago fotos yo. Mientras que me está dibujando. Y yo me fijo en la ilustración. Que yo lo que quería disfrutar de verdad era verle dibujar. Entonces, me daba un poco igual. La verdad. O sea, era como... Bueno. A ver. Si vas a... Si me puedo hacer una foto con... Digo en plan, de verdad. Yo que sé. Como con los otros autores a los que he conocido. Me he hecho fotos en plan. Pues nos hemos puesto uno al lado del otro. Y nos hemos hecho una foto. Pero para eso. O sea, para que fuera en plan a través de la mesa y tal. Fue como... Tampoco me importa. ¿Sabéis? Yo no tengo problemas si no salgo en la foto. Yo quería una foto de ellos. Era lo que más me apetecía. En plan... Una foto que... No sé. Que inmortalizara ese momento. Y de hecho. Me ha hecho muchísima ilusión. Porque... Benjamin terminó la ilustración. Le hizo la foto. Que bueno. Yo luego descubrí que... Le hace fotos a todas las ilustraciones. Y esta mañana... Me he metido en su Twitter y en su Instagram. Buscando información. Para ver si salían las ilustraciones de las otras personas. A las que les ilustró. Porque claro. Yo vi algunos. Pero no vi todos. Estábamos ya un poco cansadetes. Y hubo gente que se fue más rápido y tal. Y en su cuenta de Instagram. Ha subido en plan una recopilación de fotos. De la gente. En plan dando las gracias a la gente que fue. Y todo el rollo. Y juraría que ha puesto la primera ilustración. Y la última. Es decir. La mía. Sale ahí la foto de mi gatete. Y me ha hecho muchísima ilusión. Es una gilipollez. Porque estoy casi 100% segura. De que la puso básicamente. Porque era la última. En plan. Primera ilustración. Última ilustración. Pero me hizo muchísima ilusión. Porque además está la primera. O sea. Es como varias fotos. Así en una sola publicación de Instagram. Y está la primera ilustración. En medio fotos en general de la gente. De las colas. De hecho yo salgo. Creo que en la segunda o tercera foto. Porque es una foto desde arriba. De las colas ya dentro del museo. Y yo salgo ahí. Desde arriba. Y luego ya la última. La de mi gatete. Y me ha hecho mucha ilusión. La verdad. Ha sido como. La emoción. Es real. Pero en fin. Que esto se está haciendo. Tremendamente extenso. Yo lo sé. Pero la verdad es que. No me preocupa. O sea. Este vídeo me da un poco igual. Que quedará un poco largo. Porque. Quería contaros mi experiencia sin más. Y aconsejaros un. Pues eso. Lo que os he dicho. ¿No? Que vais a estar bastantes horas. En entretenimiento. Y tal y cual. Por si. Pues eso. Por si vosotros. Vais algún día. A ver. A Peñamil Lagun y a Sebastián Pérez. A pedirles. Que os firme un libro. Y eso. Que me da igual. Se ha quedado un poco largo. Yo que lo siento. Si a quien no le haya gustado. Este vídeo. Es la primera vez que hago una especie de vlog. Así que. Pues eso. Que esto ha sido una experiencia. Muy importante. O sea. Para mí ha sido. No sé. Es que todavía no me lo creo. O sea. Fue ayer. Y todavía. No me creo que de verdad estuviera allí. Que de verdad los conociera. Que de verdad. Tenga una ilustración. Que he hecha por manos de Benjamil Lagun. Que la hizo en mi cara. O sea. Increíble. Increíble. Y. Lo que he dicho al principio. Ahora mismo. Si fuera dentro de poco. A ver. También digo. Que no sé si. Diría. Pero yo creo que. En mi parte fan. Diría. Alba. Por favor. Ya estás yendo. ¿Vale? También tuve ayer. Muchísima suerte. Porque justo. Ayer no trabajaba. Y. O sea. Cuando me enteré de la fecha. Fue como menos. Mal. Que cae en un día. Que no trabajo. Y no tuve ningún problema. Entonces. Claro. Si volvieran a venir. Y trabajara. Lo más seguro. Es que. Puesto que ya he tenido la oportunidad. De ir una vez. No intentaría pedir el día. Ni nada. Por el estilo. Pero también es cierto. Que si vuelven a venir. Tengo el día libre. Lo más seguro. Es que. O sea. Iría. Iría otra vez. Creo. De hecho. La anterior vez que vinieron. Fue. Hace dos años. Y. Claro. Si volvieran dentro de dos años. Ya son dos años. O sea. A mí ya se me ha olvidado todo. ¿Sabéis? A mí ya solamente me queda el recuerdo. De que tengo. Mi libro ilustrado por ellos. Bueno. Por él. Y firmado por los dos. Y ya os digo. Seguramente. Intentaría ir. Como fuera. Y llevaría otro libro. E intentaría conseguir la ilustración otra vez. Seguramente. Y ya está. De hecho. Había gente en la cola. Que es que ya tenía varias ilustraciones. Bueno. Hubo una mujer. Esto os lo voy a contar. En plan anécdota. Porque total. El vídeo ya ha quedado muy largo. Ya da igual. Hubo una mujer. Que. Hizo. O sea. Llegó una de las primeras. Que de hecho fue la que hizo la lista. De las 25 personas que se llevaban ilustración. ¿Vale? Llegó una de las primeras. Consiguió su ilustración. Y después. Hizo otra vez cola para la firma. Y se llevó otro libro firmado por los dos. O sea. Wow. De hecho cuando la vieron. Benjamin Lacan. Le dijo en plan. Otra vez. ¿Sabes? En plan. Hola. Tú has estado aquí antes. ¿No? Pero además la chica llevaba una flor en el pelo. Y todo. O sea. Que la identificabas. ¿Vale? No era una persona que se te pasara. En plan. No sé si la he visto o no. ¿Sabes? No, no. Sabías que la habías visto. Y la tía hizo la cola dos veces. Y yo. Madre mía. De lo muy hermoso. Y yo todavía estoy aquí con mi primera vuelta de cola. De hecho es verdad. Ella pasó dos veces antes de que yo llegara. A que me hiciera la ilustración. Fue. Vamos. Yo me quedé flipando. De verdad. No creía. O sea. Sabía que iba a ir a mucha gente. De hecho. Hubo gente. En plan. De mi entorno. Amigos y tal. Que me dijeron. Te vas a ir en serio. Vas a estar allí cinco horas antes. Y yo. Vamos a ver. ¿Qué es Benjamin Lacón? Que es que yo sabía que es. Que él mueve a mucha gente. Lo sabía. Y eso que. No me he metido mucho. En el. O sea. En plan. No he buscado que haya. Si hay muchos fans. O hay pocos. Pero. Lo tenía tan claro. O sea. En mi corazoncito. Yo tenía tan claro. Que iba a haber tanta gente. Que dije. Sí, sí. De hecho. En principio iba a ir en plan a la una. Y luego dije. No, no, no. A la una o a las dos. O algo así. Y luego dije. No, no. Tengo que ir antes. Porque me voy a quedar sin. Y no puede ser. Y bueno. Que ya está. Esto ha sido. Toda mi experiencia. En una firma de libros de Benjamin Lacón. Y sin lugar a dudas. Si va a vuestra ciudad. Yo os recomendaría. Que intentárais ir. Y conseguir una ilustración. O sea. Es algo único. De verdad. Si os gusta Benjamin Lacón. O si tenéis libros suyos. Bueno. Allí la gran mayoría de la gente era súper fan. O sea. En plan. De tener todos los libros. O casi todos. Bueno. La chica con la que yo estaba en la cola. También tenía casi todos. Igual que yo. A mí me faltan muy muy pocos libros suyos ya. Pero muy pocos. O sea. No sé si son cuatro. O cinco. Algo así. Tengo una lista en Amazon. Donde están los que me faltan justamente. Y son muy 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 pocos. Y... Y vamos. Yo creo que casi todo el mundo de los que había ido. Eran iguales. Porque no te comes toda esa cola. Solo porque te haga un poco de ilusión. Bueno. Y muchísima gente. Me hizo mucha gracia porque había muchísima gente. Que pasaba. Claro. Ya os he dicho. La calle era muy estrecha. Entonces. Se nos veía mucho. ¿Vale? A los que estábamos en la cola. Bueno. Hubo gente que sugirió que estábamos para un casting de OT. No sé si era broma o no. No tengo ni idea. Otros. Que si era para alguna audición. Otros. Que si es que el museo ese día era gratis. Que era como. ¿De verdad te crees que porque el museo sea gratis hoy. Va a haber aquí. Toda esta cola de gente. O sea. Ok. Y bastante gente. En plan. No sé. Unas cuantas personas a lo largo de todas las horas. Se nos acercaron. Tanto en mi zona. Vamos. Seguro que al final también se acercó más gente. Yo vi a los que se acercaron por la zona de delante. En plan. Oye. ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué pasa? No sé qué. Y claro. Pues el que fuera. No. Pues le contestaba. No. Estamos aquí por una firma de un ilustrador. Y era como. Ah. Vale. Y se iba. ¿Sabes? Como. Madre mía. Que zumbado. Aquí haciendo cola. Horas. Para un ilustrador. Fue bastante gracioso el asunto. La verdad. Bueno. De hecho. Creo que hasta los señores de la obra. De enfrente. También preguntaron. Fue todo. Vamos. Inverosímil. Pero en fin. Que eso. Que me despido ya. Que se me van ocurriendo cosas. Y me apetece contároslo todo. Porque fue una experiencia maravillosa. A la par de horrible. En cuestión de tener que esperar. Y todo el rollo. Pero que eso. Que creo que ya os he contado más o menos todo. Un poco. Para que supierais. Cómo ha sido el asunto. Que espero que este vídeo os guste. Por supuesto. Que también que espero que os ayude. Si de nuevo. Si Benjamin la comba alguna vez a vuestra ciudad. Y ya está. Que no me enrollo más. Os tengo por uno de estos dos lados. Un vídeo relacionado con este. O que creo que os puede interesar. Y si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros. Si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Queridos lectores. Chao. Chao. Chao.